¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Nos encontramos con un increíble atleta elite y quédense a la entrevista que comenzamos Estamos emocionadísimos, estamos aquí de campamento de altura en La Pila tenemos de vecino a este increíble atleta, Luis Zacarías Luis, muchísimas gracias por darnos la entrevista aquí en Enfoques Cancún Sí, claro, para mí un gusto acá haciendo este video Miren, él es un atleta elite es de la nueva generación de los atletas que se están dando a sonar aquí en México y se los presento es Luis Zacarías, actualmente está entrenando con el equipo Gondi y vamos a hacerles unas preguntas desde el inicio para que lo conozcan a fondo ¿Sale? Luis ¿En qué año nace Luis? ¿Dónde nace? ¿De dónde es Luis? Pues, ¿qué tal? Yo soy del estado de Puebla y pues soy de 1993 y conozco el atletismo hace unos seis años Ajá, no te preocupes él no está muy acostumbrado a las entrevistas si yo que llevo mucho tiempo así nos pasa, no pasa nada Cuéntanos ¿Cómo tienes tu primer contacto con el atletismo? ¿Cuándo es la primera vez que tú te enteras de esto de las carreras? y que tú tienes un contacto con alguna carrera Pues yo tengo contacto hace hace siete años en el atletismo allá donde vivo y pues yo corrí por casualidad iba a correr una carrera de bicicletas y al final que hacen esta carrera de atletismo y pues corrí me escribí y en fin pues nada más era yo vengo de un pueblo muy chiquito y pues o sea corrimos exagerados ocho, diez corredores pero o sea que nadie corre o sea su primer su primera carrera casi todos que corrimos entonces corre y quedo en segundo lugar y de ahí nazco y como en tres años cuatro años pasaron y pues yo no sabía nada de de esto de atletismo como donde hay como buscarlos y así pasan cuatro años y corro exagerados cinco carreras y de ahí conozco un atleta Darío Castro y de ahí con él nos pasamos números y así nos conocemos y me invita a la Ciudad de México entonces yo llegué acá hace cuatro años y pues no le pensé me dijo quieres venir a ver cómo está y así pues yo la curiosidad y así porque en realidad o sea yo no sabía nada de atletismo o que ir a Juegos Olímpicos o Panamericanos o así o sea cero cero entonces o sea yo corro después conozco los kenianos que ganaban y pues yo dije pues eran fuertísimos y entre mí dije no pues yo voy a estar muy contento feliz ganando león keniano pero pues conforme me meto al atletismo pues ves que también les puedes ganar y así entonces pues ahorita andamos acá entrenando en la pila híjole yo tengo un poco poco tiempo de conocerlo cerca de un año le he topado en algunas competencias en el sureste y yo tenía la inquietud de entrevistarlo porque para mí es uno de los de los nuevos baluartes del atletismo mexicano ahorita ya se ha estado metiendo en los primeros nueve diez lugares de las competencias importantes tuve oportunidad de verlo en su última competencia que fue en Lerdo Durango en la carrera de Maratón TV ahí en qué lugar entraste sí claro allá fuimos a competir quedé en el octavo y pues ves con esto de la pandemia estábamos entrenando muy poco y pues hicimos buen papel allá corrimos veintinueve cuarenta y cinco ni tan mal ni tan bien y entonces pues de ahí vine para acá porque acá o sea dejé mi mi donde vivo y de ahí pues me incorporo con el con el equipo de Gondi cómo tienes el contacto con ellos cómo 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 surge la idea o cómo nace cómo cómo te enteras o te llaman o tú vas pues surge de esa carrera de Maratón de Durango yo fui pasé acá o sea llegué de Durango llegamos a México y pues yo pasé y dije pues una semana acá me quedo y ya me voy a mi casa pero pues en el transcurso de esa semana que me quedé pues me invita el güero más conocido del alemán Ricardo Núñez y vamos a Locotan y se voy a bajar a Locotan y bajo con él y pues ahí andaban entrenando el equipo Gondi y pues de ahí el güero le dice qué onda pues que se meta este chavo y ya Enrique pues ya se acercó a mí y pues ya me dijo qué onda si me quería meter y pues ya le dije que sí y así surge y ya ahorita llevamos pues más un poco de un mes entrenando ahí con ellos Claro que sí le mandamos un saludo al profe Enrique que me dio oportunidad de hacer unas tomas la semana pasada que tuvió un entrenamiento aquí en el Locotal un entrenamiento de 15 kilómetros increíble brutal con un nivel increíble ahorita en el transcurso del video les voy a ir pasando tomas de cómo estuvieron entrenando poquito para que se den cuenta estar en un equipo nacional con Pacheco con todos los fuertes del atletismo mexicano cómo te han recibido ellos Pues muy bien muy bien no me quejo así los chavos o sea pues nos enfocamos a los entrenamientos y pues nos ayudamos ¿no? el equipo es muy fuerte entonces pues hay simplemente hay que aguantar no hay quejas de que pues no aguantan o sea yo como apenas me voy metiendo pues sí ahí me va costando pero pues ya es cuestión de acoplarse y pues a seguir entrenando imagínense entre un equipo donde está el señor Pacheco el señor Santana el señor Esparza que están ya calificados a Juegos Olímpicos es pues es un shock ¿no? lo hemos estado viendo cómo se ha integrado y la lleva es por eso que yo quise hacerle la entrevista quise que nos diera su opinión y yo te yo te felicito porque te he estado viendo competir de un tiempo para acá y yo siento que si has tenido un avance significativo y yo siento que sin duda alguna vas a ser seleccionado nacional dentro de muy poco ¿qué piensas del atletismo nacional hoy en día? ¿qué falta por mejorar? ¿cómo lo sientes tú que ya estás ahorita en el medio elite? ¿qué le hace falta al atletismo? pues sí mira como yo te comenté al principio pues yo no conocía nada de atletismo o sea lo normal o común que ves en la televisión fútbol y o sea de ahí no pasa ¿no? entonces es lo que yo conocía entonces te digo yo vengo conociendo esto y ahorita que estoy conociendo esto pues sí o sea ahorita que vienes acá conoces mucha gente te cuenta de la época de oro llamada época de oro pues que cualquier mexicano se paraba en un país y pues ay no pues está un mexicano se va a poner bueno ¿no? y entonces pues yo creo sí como dicen ahorita pues estamos retomando otra vez y pues sí creo nos falta mucho para pues sí nos falta mucho para ser más más competitivos con pues nivel mundial pero pues yo creo vamos por buen camino nada más es seguir trabajando y pues seguir en lucha en la lucha del atletismo y de y de todo esto y así como él vienen muchos jóvenes muchos jóvenes y le pedimos mucho apoyo a lo que es el gobierno a las autoridades que volteen a ver a todos los clubs afortunadamente ahorita el club de gondi ha tenido pues los reflectores ha tenido pues el bueno se han sabido mover y pues tienen ahorita ya tres seleccionados ¿no? incluyendo también a las a las mujeres entonces pues yo te te quiero agradecer la entrevista y te 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 vuelvo a decir échale muchísimas ganas eres una inspiración para muchas para muchas personas y para muchos corredores que como yo pues ya que le echamos ganas día con día él está él vive aquí abajito en la en la pila entrena aquí en la pila yo estoy ahorita de visita he estado todos los días con él platicando comiendo echando el cafecito y es padrísimo es un es un muchacho de verdad súper sencillo y te agradezco algo que quieras decirle al al público veo que tienes una un club de atletismo ¿cómo se llama? sí sí claro pues acá como ves pues yo allá en Puebla pues esto de la pandemia pues ahí andábamos y pues así como yo no no he destacado tanto en carreras así para estar a México más me iba en las carreras o sea de ruta de calle y pues siempre he sido bueno o sea he competido y pues te topan los mejores ¿no? así como Esparza Eloy o sea varios que se conocen se escuchan y entonces pues o sea siempre me quedo en los tres primeros lugares ¿no? o sea la mayoría y entonces me conocen y llega un chavo se acerca dice oye pues no quieres ahí aconsejarme o algo y le digo no pues como veas yo no soy entrenador ¿no? pero yo te puedo asesorar o por lo menos decir esto haz haz para que salgas a trotar porque yo empecé así igual ¿no? entonces yo no conocía a nadie y pues quisieras que te diga alguien por lo menos para que salgas toda la semana a trotar ¿no? y pues le digo sí y entonces de ese chavo llega más chavos y así y pues ahorita ya decidimos formar un equipo y se llama Aliens así como lo están viendo en la playera ve que padrísimo está su logo de Aliens después le vamos a pedir uno para que nos regale porque yo me quiero apuntar a aportar de vez en cuando la playera me gusta mucho la idea está muy padre te felicitamos ahora sí que vas a ir aprendiendo mucho estás muy joven ¿cuál es tu edad ahorita? ahorita mi edad es de 27 años imagínense ahorita ya de los primeros 10 del así que del territorio nacional y con muchísimas ganas te felicitamos mucho y ya para cerrar ¿quieres decirle algo a la gente? pues pues bueno más a la comunidad atlética y así pues echarle ganas es aguantar no está no es nada fácil o sea yo que lo he vivido y es es difícil pero como dicen pues no hay que no hay que desanimarse hay que agitar y despacio se van a dar las cosas o se mejoran bueno pues él ha sido él es Luis Zacarías esa es la entrevista esperemos que en unos años ya que sea súper famoso nos vuelva a conceder la entrevista porque de verdad es un es un tipazo se los digo ahorita como he estado entrenando con él he tenido pláticas me ha ayudado también aunque no lo crean y bueno muchas gracias Luis por aquí por atendernos en tu casa por tomar los micrófonos de Enfoques Cancún y esperemos verte muy pronto por donde soy que es el sureste mexicano ya te vi correr una vez en Mérida y esperemos verte pronto ¿sale? muchas gracias por la entrevista gracias bueno nos despedimos y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo ¡vámonos! ¡vámonos!